En la casa, siempre bordeando y tocando la actualidad, mencionaron a nuestro nuevo patriota, señores, a Robertico Carcassé. Qué bueno, de verdad que sí. Gracias, Fortunas. Señores, tenemos a una grande hoy en el programa. Viene porque se va a presentar después, diría yo, como de unas vacaciones en la que... Unas larguísimas vacaciones. Unas largas vacaciones, una grande de la radio, de la música, de Miami, de La Habana. Susy Lehmann, hoy en TN3. Muchas gracias. Muchas gracias. Una carrera preciosa, señores. Más de 20 años en la música, en la locución. En la locución, especialmente, 20 años. Y en la música, súmale un poquito más. Brillaste mucho en esta ciudad, ganaste muchos billetes. Y de momento... Señores, sí lo gano, hay que decirlo, porque Susy ganó muchos billetes aquí. Era una estrella internacional. Y de momento va a la radio y triunfa también en la radio como locutora amada, queridísima. En las tardes de la extinta clásica 92.3. Muy extrañada, muy extrañada la emisora. ¿La extrañas mucho la radio? La extraño y el público la extraña mucho también. Cada vez que me encuentro a personas en la calle que me reconocen, me dicen que quieren que vuelva una emisora como la clásica, porque realmente no hay ninguna en Miami ahora. Tú puedes, tú... Verena, en un concierto que se llama Entre Amigos. Nada más y nada menos. Aquí está el póster con Amaury Gutiérrez, Susy Demán y la gran Maricela Verena. En octubre 5, en el teatro, Manuel Artime. Aquí está el póster de este trabajo. La alemán tiene una canción emblemática. Una canción de la nostalgia, diría yo, de extrañar imágenes, extrañar olores. Que se llama No es Igual. De Irma Rodríguez, que es cubana también como nosotros. Y la grabé en el año 86. 86. Mira que haya oído desde entonces, sí. Un fragmentico de este tema emblemático. Aquí sola recordando un poco de mi niñez. Recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez. Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional. Donde la infancia era eterna. Donde el niño era inmortal. No es igual. No es igual. Muy lindo. Hoy viene acompañada de otro grande, que es el chansonier, el gran pianomán. Lázaro Horta, en TN3. Sí, señor. Prepararon algo, un poquitico como preámbulo, diría yo, del concierto Entre Amigos de Maricela Verena. En octubre 5, en el teatro, Manuel Artime. ¿Qué traen, Lázaro? Bueno, pues Susi me pidió que la acompañara. Yo, la verdad, un orgullo, para mí una gran satisfacción, Susi, hacerlo para ti. Y acompañarte en esta canción de siempre, que hemos cantado todos. Sí, pero ahora la canto contigo, porque vamos a cantar juntos. ¿Qué tema es, Lázaro? Solamente una vez. Solamente una vez. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ti, gracias a ti. La gran estrella Susi Lehmann, orgullo para tener tres. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez, nada más en mi huerto, brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más en mi huerto, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez, nada más, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Un corazón, un corazón, un corazón.